Bienvenidos a Telas Juman. A pesar de estar en la era digital, con GPS, brújulas digitales, etc. Nunca debe faltar en nuestra mochila la clásica brújula. Hoy queremos enseñaros una brújula de alta calidad a un precio asequible. No todos tienen que ser Silva o Junto. Esta es la Dakar de la casa alemana Kaster Ritscher, que lleva haciendo brújulas desde 1920. Plegable a través del sólido tornillo, bastante ajustable. Con visor y magnificador. Con un peso de 52 gramos. Realizada en plástico transparente con escalas en centímetros y pulgadas. Por una de las caras y en ambos extremos, para mapas, escala 1 a 25.000. En el filo lleva una pequeña regla biselada de 6 centímetros. En esta misma cara incorpora símbolos para marcaje y señalización de mapas. Plachas de dirección e inclinómetro para usar en combinación con el visor. En la otra cara viene con reglas en millas. Para mapas, escala 1 a 63.360 y 1 a 24.000. Doble dial numerado en grados. El exterior con la rosa de compás giratoria 360 grados. El interior en metal magnetizado sin líquido alguno. Y gira sobre eje central sin parones o enganches de forma fluida. No tiene elementos reflectantes o florecientes. En la oscuridad necesitaremos el apoyo de una luz externa. El visor magnificador es una pieza de plástico duro que porta una lupa. Y la luna para hacer coincidir inclinómetro y objetivo a alcanzar. Pequeño agujero para colocar un cordón de sujeción a equipo o cuello. El precio de esta brújula está alrededor de los 20 euros sin envío. Una brújula a un precio asequible y de alta calidad. De gran precisión y sobre todo con las escalas de sus bases transparentes. Para mapas nacional o internacional. Como punto negativo la falta de elementos luminosos. Espero que este video os haya gustado. Nos vemos en la próxima.